13 de Enero del año 64 La bautizaron ánima de trago apire Hay que llamarla la santa de Venezuela Difícil que no conceda todo el que baile pide Una reseña que hago de presentación Antelación para un cantante que escribe Porque no es este el tema que me inspiró Motivo de la canción que casi el pecho me oprime Se debilitan las bases de nuestra canta Otros pilares se fueron como el que atire Carlos Guevara el mandillo de la cola El negrito fue el mayor y oído que alante sigue Engrandeció la parranda Teo Galíndez Allá en el cielo llamaron a Villanueva A transmitirla también se fue un locutor, ingeniero Un gran valor folclorista de primera Cariñosamente tigre de mantecal Poesía Copla y Sabana don José Luis Aguilera Lleno de vida una sonrisa pa' tiempo Eso debe estar muy bueno pa' que mi hermano se fuera Juan gatito si es verdad ya hay otra vida Después de esta cuan maravilloso fuera Para juntarnos nuevamente y estrecharnos Y darle un beso al supremo creador del cielo y la tierra Por los momentos convivimos distanciados Pues de aquel lado todo el que llaman se queda A mi familia especialmente a mis hijos Que el día que toque conmigo suenen esta periquera O sea la nieve espadrote de nuestra canta Una garganta que todo el mundo la admira Cuídate mucho que como tú quedan pocos Los homenajes mi loco Dice hay que hacerlos en vida Quiero que sepas mi modo de apreciación Hacia tu imagen y a la forma en que te inspira Y si te digo que no te admiro y te quiero Te idolastro y te venero Te estoy diciendo mentiras Ahora el muchacho está dejando sentir El pedigrí de esa voz tan cantarina Tras de tus pasos te fue a seguir por el rastro Echa pa'lante muchacho así que Dios te bendiga Otra leyenda viviente que hay del folclor Siento el honor que es de mi tierra querida Vaya en el suelo de las Mercedes del Llano Ángelada mi hermano por Venezuela que vivas ¡Gracias!